El recuerdo De todos tus ruleros Ese luto eterno Que no ha de perecer Vamos juntos hoy Para cañeras Y hace tu pueblo Que te vio nacer Vende los croupoupú Hoy te extraño Una y mil veces Estaba por esas veces En que Daí que tú hicieras Y si algún dolor Aún me queda dentro Y en tu homenaje Vuelvo a ser feliz Hoy me entiende el que tuvo suerte De sentir ese cariño Tan particular ahí De esas manos de sol De caricias sinceras De comidas caseras Y esas charlas eternas Hace chagas un Eres mi un Tendeguiso Pupú Cuanca Eres tú Hoy te extraño Una y mil veces Maba Paume Eres De las chienes Negunumi Vamos juntos hoy Caballero fuera El encuentro eterno De nuestro querer Vamos juntos hoy Mamá Te recuerdo hoy Mamá De tu mano de sol Mamá Vuelva a renacer Mamá Yo te quiero hoy Mamá En esta canción Mamá Y es que en tu recuerdo Mamá Vuelva a ser feliz Vamos juntos hoy Para caballero Así es en tu pueblo Que te vio nacer Vamos juntos hoy Caballero fuera El encuentro eterno De nuestro querer Muchas gracias Muchas gracias Gracias.